Tras el mas que notable primer episodio de The Walking Dead, tenemos ahora entre manos el segundo. Este episodio da comienzo unos 3 meses después de los acontecimientos del primer episodio y vuelve a ponernos en el papel de Lee Everett, el héroe del primer capitulo. Junto a Clementine, la pequeña la que debemos proteger. Ahora estamos con un grupo de supervivientes que se han reunido en un motel en el que están atrincherados para defenderse de los muertos vivientes. Con el pasar de la trama comenzaremos a ver nuevos personajes que se presentan y que revuelven de alguna manera el orden que se había establecido. La experiencia mezcla exploración con algunos combates para acompañar el componente fuerte del juego, los diálogos. Y es que en este episodio se respetan todas las decisiones tomadas en el anterior y lo lleva aun mas lejos, teniendo muchas mas decisiones de peso que tomar. Se nos presentan montones de alternativas en diferentes momentos claves de la aventura, y algunas de ellas con resultados muy dolorosos. The Walking Dead episodio 2 repite aciertos y errores de la primera parte, y forma otro notable videojuego sobre los caminantes, y especialmente sobre los supervivientes y sus acciones. Muchas mas decisiones, dilemas morales, y una vez mas, una muy buena historia. PS Vita quiere despegar, pero la gravedad la tiene anclada de momento a las bajas ventas, pues Gravity Rush viene para sacarlo del abismo. El videojuego que desafía de las leyes de la física esta aquí, y viene para ofrecernos una aventura tremendamente original, basada en la simple idea de hacernos flotar en el aire para descubrir un mundo abierto de posibilidades. Controlaremos a una protagonista, que bajo el nombre de Kat, oculta infinidad de misterios, dados por su estado de amnesia. Una propuesta para nada innovadora, pero que nos ayudara a sumergirnos en su personaje, y descubrir el importante papel que se le ha encomendado, uno en el que participa un misterioso gato, que nos otorga al comenzar la aventura, el don de controlar la gravedad, instrumento de inmenso valor para proteger la población de Hekesville, de los Navy, unos monstruos que amenazan seriamente la existencia humana. Nos moveremos en una perspectiva de tercera persona, con un control de 360 grados sobre el escenario, complejo y al mismo tiempo fácil de manejar y entender. Gravity Rush aparece en PS Vita, para colocarse como uno de sus videojuegos más destacados, con unas dinámicas de gravedad tan originales como entretenidas. Los creadores de Loco Roco y Patopon, nos regalan una aventura que desafía las leyes de la física, al mismo tiempo que nos da muchos motivos para disfrutar un mundo abierto duradero, y plagado de muchas posibilidades. Si no llegas a conocer a Kat, te perderás de una de las aventuras más entretenidas y únicas, no solo del Vita, sino del presente año 2012. Una vez más, TT Games nos presenta una nueva y simpática aventura de acción, protagonizada por los héroes y villanos de DC Comics. Sin embargo, en esta ocasión, Lego Batman 2 posee alguna que otra innovación con respecto al original. La trama de esta aventura se sitúa una vez más en la oscura ciudad gótica, donde Joker ha vuelto a ser de las suyas, pero ahora se ha buscado un nuevo aliado, Lex Luthor. Ambos han dado con un arma de gran potencia, que se alimenta de Kriptonita para su funcionamiento, y gracias a dicha arma, la pareja es capaz de cometer todos los crímenes que les dé la gana, incluyendo un asalto a Larkham Asylum, que deja libres a una buena parte de sus habitantes, incluyendo a dos caras, el acertijo, Bane, Catwoman y más. Con esta premisa, arranca una aventura en tercera persona, basada una vez más en la fórmula Lego, es decir, que en ella van de la mano múltiples elementos, tales como los combates, la resolución de acertijos, la exploración y el sentido del humor. TT Games ha conseguido ofrecernos una buena entrega de la saga Lego, con una aventura realmente entretenida, profunda y llena de cosas que hacer y explorar. Con un fuerte componente cooperativo, Lego Batman 2, sin dudas, es una de las mejores entregas de la franquicia Lego. Spec Ops The Line ha sabido hacerse un hueco entre los aficionados de los shooters, con una propuesta muy interesante, y que logró llamar la atención desde el principio. El poderío de sus trailers, la emocionante premisa argumental y la cuidada ambientación en Dubai, le hicieron estar rápidamente entre los lanzamientos más interesantes del género shooter en lo que va de año. El juego es de acción en tercera persona, donde jugamos bajo el papel del capitán Martin Walker, un Delta Force enviado a Dubai, a una misión peligrosa. Un encargo de mucho riesgo, tanto por la difícil situación meteorológica que atraviesa este paraíso que lo ha dejado en el absoluto caos, y cubierto de arena y polvo tras una salvaje catástrofe natural, en forma de gigantescas tormentas de arena. Como también en un contexto político en el que tras la salida de la mayoría de la población, la ciudad queda bajo el dominio de una serie de milicias que siembran el terror y la muerte entre los escasos supervivientes que quedan. Nuestro objetivo es el de localizar al coronel John Conrad, un alto oficial del ejército estadounidense, que se ha negado a obedecer las últimas órdenes de abandono de la zona, y que asegura estar protegiendo a los civiles que no pudieron ser evacuados a tiempo antes de la catástrofe. Repleto de momentos épicos, Spec Ops The Line nos lleva una Dubai nunca antes vista. El juego puede ser repetitivo, tiene algunos problemas en su argumento y es algo más conservador de lo que esperaba en lo jugable, pero es una opción más que recomendable para los aficionados a los shooters en tercera persona por la innudable personalidad de su historia. Superhéroes y videojuegos han ido siempre de la mano, y solo en los últimos años nos hemos acostumbrado a ver productos de calidad con estas premisas. The Amazing Spider-Man sigue la fórmula de los últimos Batman, y busca hacerse un hueco entre los juegos de superhéroes, con un fuerte componente de libertad en un universo interactivo. Con respecto al modo historia, tengo que decir que conviene haber jugado el videojuego después de ver la película, para así evitar algunos spoilers. Y es que este juego da paso al cierre de la película, de modo que desde el primer minuto van a contarnos algunos de los heroes con los que cuenta la película. Quien es el bueno, quien es el malo, quien vive, quien muere o quien acaba encarcelado en la película de Spider-Man. Son aspectos que se abordan sin ninguna advertencia en los primeros minutos de la partida, así que el ver estas escenas puede arruinarte la película. Por lo demás, la exploración no es lo único, y en este sentido hay que agregar que el título tiene muchísimos combates. Aquí el planteamiento es idéntico al de los últimos juegos de Batman, The Rocksteady, dos títulos que han supuesto la cumbre para cualquier producto del universo de los superhéroes. The Amazing Spider-Man devuelve a Peter Parker a los sandbox de superhéroes, y lo hace con un videojuego bastante divertido. Falta profundidad y sobran objetivos repetitivos para unas misiones sin sentido, pero aún así hay un factor realmente entretenido en recorrer una Nueva York en eterna amenaza. Con muchas promesas salí en version, y es que hace falta nuevos juegos en el género de los shooters, y por ese motivo el lanzamiento de Sable Interactive llegaba con interés. En Inversion, tenemos Davis Russell, un agente de policía del departamento de Vanguard City, que patrulla junto a Leo Delgado, su compañero y amigo. Lo único que le importa a nuestro protagonista es su hija, y como no podía ser de otro modo, esta es secuestrada, y peor aún, el día de su cumpleaños. Lo único que separa Inversion de ser el clásico copia y pega, es el hecho de que el rapto se produce a manos de una especie de raza alienígena que está invadiendo el planeta entero. Se trata de los lutadores, un coñazo de cerebrados intergalácticos en el más puro sentido de la palabra, y cuyos diálogos harían despedir a cualquier guionista. Por suerte no las entendemos porque están en su propio idioma. El juego es un shooter en tercera persona de lo más convencional, los movimientos son exactamente los mismos que la franquicia de Gears of War, incluso algunas armas también, que para variar cuenta con algunas secciones para el uso de la gravedad. El problema de Inversion es fácil de identificar, y es que se trata de un juego aburrido y genérico. No hay nada interesante en este mundo supuestamente original, pero en realidad repleto de mil y una referencias ajenas, y de una jugabilidad repetitiva y sumamente aburrida. En definitiva, es un shooter en tercera persona mediocre, en el que no hay ningún elemento que sobresalga para salvarlo de la papelera de mierdas suda 51 y grasshopper manufacturer son bien conocidas en la industria por ofrecernos títulos realmente únicos y originales en su propio estilo. Y pues Lollipop Chainsaw, su nueva creación, se ajusta perfectamente a esos elementos. San Romero es el instituto donde arranca este particular juego de acción en tercera persona. Dicho lugar ha sido tomado por cientos de zombies, o mejor dicho, por una epidemia zombie que ha contagiado a una gran cantidad de alumnos, profesores y trabajadores de este instituto. Y por encima de ellos están los consagrados Rocklord Zombies, tipos que vienen a ser los malos de turno, y que nos aguardarán en impresionantes batallas finales. Jugaremos bajo el papel de Juliette Starling, una espampanante animadora de 18 años, que posee unas cualidades físicas tremendas. Y que junto a una letal motosierra y la cabeza parlanchina de su novio, le harán frente a las interminables hordas de zombies que se encuentran regadas a lo largo del campus. Como es de costumbre en sus creaciones, Grasshopper Manufacturer ha realizado un título cargado de acción y que posee una personalidad arrolladora. Sin dudas, esas virtudes, unidas a su original sentido del humor, son sus mejores cualidades. Aún así, Lollipop Chainsaw, a pesar de contar con una brillante escenografía, ha tenido ciertas irregularidades en su desarrollo, que a la final le pasan factura al juego, en lo que se refiere a su jugabilidad. Надо ver. L Tuesdays. Endesa. Ete una TDN. Otra y en luz su patria, elevarym energía de la historia allen,дж airi, tal-, concrete en Zoombord, Pues Anders, dij tune域 a lo menos que el disco de Nitro har Lo tiene el otro cuadro. Gracias por ver el video.